La vida que es tu meta, ya me tienes pastillado Ayer decía de mí que yo estaba enamorado No quieres que te quiera, siempre estás reprochado Que la camisa manchada y que un ojo me está faltando Ay, 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 qué rica me está Deja una pieza y me deja doña llorar Pero por favor, es pena de ti Cuando por la calle pagues sola, sola y sin mí Como quieras quiero, y como tú rompes puedo Pero mi amorcito, ya déjame otro tantito Estoy despacito, porque no necesito Que me quieres y que si mi amor te mueres Arriba Ciudad Victoria Arriba México La vida que es tu meta, ya me tienes pastillado Ayer decía de mí que yo estaba enamorado No quieres que te quiera, siempre estás reprochado Que la camisa manchada y que un ojo me está faltando Ay, 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 qué rica me está Es que ahora piensa en ti, si me dejas voy a llorar Pero por favor, es pena de ti Cuando por victoria pagues mi sola, sola y sin mí Como quieras quiero, y como tú rompes puedo Pero mi amorcito, ya déjame otro tantito Ay, 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 cuacito Tu amor, que no necesito Dime que me quieres Y que si mi amor te mueres ¡Ya va! Todo para Arely, mi sobrinita Ahí está ¡Fuera! Quítate Quítate Como quieras quiero Y como por lo que puedo Pero mi amorcito Ya déjame otro tantito Gracias